Hola a todos, acá el Criptomago. Vamos a hablar algo ahora que solo sigue para Chile, así que si no era chileno no pase pirú mucho. Y de hecho, no es una inversión como tal, pero una forma extra que uno puede tener para ganar ingresos. Es súper poco, pero hay gente que le puede interesar, así que me pareció bueno hacer este video. Es sobre Match, una empresa chilena. Somosmatch.com en la página web. Va a estar el link en la descripción. Que básicamente es una forma de pagar. Es una forma de pagar digital bastante atractiva. Son dos cosas las que más me gustan. ¿Uno? ¿Que Poli está hablando mucho? No, uno es que es muy fácil pagar entre personas cuando uno va a comer en un restaurante o lo que sea. Ponerse de acuerdo y pagarlo. Es súper sencillo. Es como hacerle clic al número de teléfono y pagar. Es bien bueno. Poli. Y lo otro es su tarjeta virtual que tiene. Tiene una tarjeta virtual que te permite... Es como una tarjeta prepago de crédito. Entonces para comprar por internet puedes tener compras súper controladas. Y eso permite evitar fraudes, desrobo y demás. Entonces, son las dos cosas que más me gustan. Les voy a mostrar acá cómo es la aplicación y cómo se gana plata. Está poca, pero para que vean igual que se puede. Entonces tenemos acá la aplicación. Vamos a ver en darle un poco. Y ya está. Ahí está. Invita y gana con tus custodios. Te puede ganar entre mil pesos y cien mil pesos chilenos. Ahí está el link en la descripción. Si se hacen una cuenta, abajo va a estar para que lo hagan. Lo copian y le invitan a su amigo y con eso ganan. Ahí obviamente tengo mi tarjeta que no les voy a mostrar. Y les voy a mostrar en el inicio. Uno va, le hace clic a una persona y ahí por ejemplo le envía un pago de 7 mil clientes. Esto se puede cargar con tarjeta de crédito o transferencia. Y así uno va pagando, recibiendo dinero, que las ampolletas, que las máscaras. Y tienen como una conversación de historial de transacciones de pago. Es bien bueno. A mí me gusta un montón. Y la uso la verdad en el día a día. Si les interesa, se hacen ahí abajo un link y yo puedo llegar a ganar algo. Y después de ustedes, ahí está celebrando un match, está en una proporción especial por un año. Oye, silencio. Y en función de eso, pueden ganar un poquito más. Ahí para los que les interesa. No un video tan tan relacionado al canal, pero puede ser que mata a alguno de ustedes el inicio. Así que eso por ahora. Que estén bien. Chau, chau.